Bueno, pero sí encontramos, señores, a la bella Jimena Navarrete en un evento en México y descubrimos que ya está completamente contagiada del espíritu navideño. También aprovechamos para conocer su opinión acerca de la nueva Miss Universo venezolana coronada este fin de semana. Bueno, también habla por ahí el rompecorazones Daniel Arenas. Y prepárense, chicas, porque sigue sin novia. Vamos a ver esto. A ver. La hermosísima Jimena Navarrete fue la encargada de encender el primer árbol de Navidad que se ilumina en la Ciudad de México en este 2013. Y por supuesto que todo el mundo le preguntó sobre la nueva Miss Universo venezolana, que según se dice, está llena de retoquitos. Bueno, cualquiera de las cinco que estaban ahí eran hermosas. A Venezuela se le respeta y se le aplaude porque es un gran logro. Y estoy segura que como todas las venezolanas van a desempeñar un excelente trabajo. No, yo respeto, yo respeto. La verdad es que yo creo que si hacerte una cirugía te hace sentir mejor, adelante. Si te puede ayudar en algo, bien. Lo cierto es que contrario a lo que muchos piensan, para estas mujeres hermosas y admiradas en el mundo entero, no es fácil encontrar el amor verdadero en sus vidas. Yo creo que no, yo creo que eso, o sea, es cuestión de encontrarte a la persona indicada en tu vida. Y no creo que sea difícil, no sé, no creo que sea difícil o fácil, ¿no? Yo creo que para todos es igual encontrar a una buena persona que te ame, te respete, que sea honesta, que tenga lo que tú quieres. Siempre es complicado los temas del amor, pero yo creo que es igual para todo el mundo. Y estamos de acuerdo, Jimenita, porque miren ustedes al galanazo colombiano Daniel Arenas, el amor platónico de casi todas las mujeres que ven corazón indomable. Y lo que menos se imaginan es que el muchachón aún no encuentra a quien le caliente los pies todas las noches a la hora de dormir. Ojalá, Dios, ya esta soledad me tiene loco. No, ojalá que llegue alguien, ojalá. Yo con muchas ganas de que alguien llegue, alguien que valga la pena, pero pues eso depende de muchas cosas, también de uno tener la disposición del tiempo, de estar abierto, el corazón tiene que estar abierto para que alguien llegue. Y preguntándole si prefiere ser uno de esos famosos picaflores, o si se ve como un hombre casado y de su casa, descubrimos que su familia es más numerosa que un regimiento militar. Yo soy el sexto integrante de una familia maravillosa. Somos seis hermanos, somos hoy en día 13 sobrinos, 13 nietos para mis papás. Y yo sueño con eso.